hola chicos sean bienvenidos nuevamente a mi canal el día de hoy les enseñaré cómo sacar una copia por ambos lados de una dni en una impresora epson así que los animo a que vean todo el vídeo bueno chicos lo primero que haremos será ir a la impresora vamos a abrir la tapa de ésta y vamos a poner nuestra dni boca abajo así como ven en el vídeo vamos a repetir boca abajo así como ven aquí muy bien ahora vamos a cerrar la tapa de la impresora y en el panel frontal vamos a seleccionar si queremos una copia en blanco y negro o queremos a color nosotros vamos a elegir a color así que apretamos el botón que es verde esperamos un poquito hasta que salga completamente la hoja del papel con la copia a color ahí está saliendo nuestra copia de la primera parte de nuestra dni muy bien ahora vamos a tomar la hoja así tal cual como salió y la vamos a poner en la bandeja del papel por favor tienen que seguir exactamente el movimiento de la hoja como ven en el vídeo ahora abrimos la tapa y vamos a girar en esta dirección así mismo la dni repetimos giramos en esta dirección y dejamos nuestra dni en este en esta posición sobre la impresora ahora apretamos el mismo botón una vez y esperamos hasta que salga la otra copia de la dni ustedes si quieren pueden poner la dni en otra posición pero para efectos del vídeo yo la puse en ese mismo sitio esperamos un poquito y vemos cómo salió la dni por ambos lados en la misma hoja como ven el proceso es bastante sencillo espero haberlos ayudado en este simple proceso y como siempre los invito a que se suscriban a mi canal nos vemos en un próximo vídeo chau chau